XRP podría subir a los 5,53 dólares si captura la capitalización de mercado de Ethereum de 299.000 millones de dólares creo que ayer lo dejamos muy claro porque apareció una noticia que era prácticamente igual que la que estamos viendo pero con Bitcoin, la cual nos decía que si reclamamos el billón de dólares que tiene actualmente Bitcoin en su poder que es decir, en la capitalización de mercado que XRP podría alcanzar los 18 dólares y os decía yo, realmente el precio no depende de la capitalización de mercado es al revés, la capitalización de mercado es la que depende del precio para ser calculada y así es, fijaros que en esta noticia vuelve a decirnos lo mismo vuelve a decirnos que si tenemos la capitalización de mercado de Ethereum que podríamos alcanzar los 5,53 ¿de acuerdo? pero hay que tener en cuenta que esta capitalización y este valor son relativos quiere decir que dependiendo mucho de ese momento cuando tengamos esta capitalización si es que en algún momento la podemos ya reclamar habría que ver los tokens en circulación por lo tanto predecir desde ya que XRP va a estar en los 5,53 no tiene ningún sentido porque lo mismo cuando reclame esta cantidad hay más tokens o hay menos tokens entonces eso va a influir claro que va a influir porque la capitalización de mercado se calcula en base al precio y al suministro circulante los tokens que tenemos en circulación entonces como no sabemos cuántos tokens van a estar en circulación una vez que estemos si es que podemos estar como digo anteriormente los 299.000 millones pues habría que calcular en ese momento la capitalización pero repito la capitalización de mercado no se calcula ¿vale? no se o sea no nos da el precio quiere decir que la capitalización de mercado para ser calculada hay que multiplicar precio como he dicho antes por el suministro circulante o lo mismo es si cogemos la capitalización de mercado y partimos esa cantidad entre suministro circulante nos daría la cantidad de tokens o sea perdón el precio por token pero repito quien va a fijar el precio no la va a fijar la capitalización de mercado el precio se fija por la oferta y la demanda y lo más importante es la utilidad de ese token ¿cómo vamos a conseguir una mayor demanda del token si no somos un token con utilidad? pues es imposible tiene que ser un token un token con utilidad quiere decir que vengas a surgir un problema real ¿vale? para que la gente o las instituciones más bien más que retail que vengan las instituciones y quieran invertir en ti pero si eres un token que no tiene sentido quiere decir que no existe nada nada que puedas aportar entonces es un meme coin o eres un token totalmente especulativo entonces eso a las instituciones no les conviene invertir en proyectos especulativos invierten en proyectos que son sólidos pero bueno como he visto esta noticia digo también vamos a volver a hablar nuevamente por si no ha quedado muy claro pero creo que ha quedado bastante claro que este tipo de cosas también nos distraen bastante ¿no? no sabemos quién al fin y al cabo está poniendo estas noticias pero no es así ¿de acuerdo? no es que el precio depende de la capitalización no, no, no la capitalización de mercado es la que depende del precio de una criptomoneda y como he dicho anteriormente el precio se fija en función de la oferta la demanda el token o sea la cantidad de tokens que tenemos en suministro si es un token con proyectos o no es lo que llama el interés de las instituciones las instituciones son las que impulsan el precio porque son las que hacen compras multimillonarias retail también puede impulsarlo por supuesto pero ¿qué más le das empujón? es obvio las instituciones ¿por qué? porque gastan dineral gastan mucho dinero en XRP o en cualquier otro proyecto pero bueno fijaros que a un momento si llegamos a reclamar esta marca de los 299.000 millones de dólares ya veremos en qué precio está XRP porque repito es relativo podemos tener un precio mucho más alto con un suministro circulante muy reducido y lograr estos 299.000 millones de dólares al igual que podemos tener un suministro muy alto tener un precio más bajo ¿vale? pero como tenemos mucha cantidad en circulación y el precio es bajo nos da igual porque la capitalización de mercado se vaya así se vaya multiplicando el suministro circulante cuanto más alto sea el suministro circulante y cuanto más alto sea el precio más alta va a ser la capitalización de mercado ¿de acuerdo? entonces el precio de los 5,53 es totalmente totalmente especulativo en este caso porque no se sabe la cantidad que va a haber en circulación una vez que XRP pueda reclamar esa cantidad ¿no? la capitalización de mercado de casi 300.000 millones de dólares y tampoco sabemos en ese momento qué demanda y qué oferta va a haber por el token de XRP por lo tanto podría ser podría ser que al final tenga esa capitalización de mercado con ese precio pero sería vamos sería una casualidad porque es es muy complicado saber desde ya que una vez que XRP tenga esa capitalización de mercado vaya a tener ese valor así que bueno chicos simplemente de modo orientativo para que lo sepáis ¿de acuerdo? y que además sepáis que según esta noticia que yo tampoco no la comparto realmente por eso he hecho el vídeo digo vamos a discutir esto y ayer justamente pues salió una noticia de un maximalista de Bitcoin que lo decía ¿no? decía que XRP no podía lograr un precio más alto que 18 dólares haciendo referencia a la capitalización de mercado haciendo la capitalización haciendo referencia a la capitalización de mercado de Bitcoin ¿de acuerdo? o sea no tiene no tiene ningún sentido así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!